Las mañanas son difíciles. Menos mal que alimentarlos bien es fácil, porque Ángel es mi aliado en nutrición. Con dos porciones de Ángel al día, tu hijo recibe más del 50% de vitaminas del complejo B y más del 50% del hierro que necesita. Tú eres su Ángel y nosotros tu aliado en nutrición todos los días.